La verdad es que dejé de amarte Finalmente ocurrió Que tu amor, el que me dejaste Como fuego se apagó No sé qué fue, no sé, pero ocurrió No sé si el tiempo curó mis heridas Más pude ver, yo pude comprender Que no eras tú mi vida Para mí Pablo Herrera Con nosotros en esta noche Bienvenido Pablo A CNN Chile Lo que está escuchando es La Verdad Disco que tengo aquí en mi mano Es la canción que le da nombre a este álbum Que se llama La Verdad Álbum número 16 Número 14 14 14 discos ya Si consideramos algunas producciones Por ahí también podríamos completar más Bueno, son las compilaciones y todo Ahí quizás no sé cuántas sumo Claro, es harto Pablo Herrera, ¿en qué momento te pilla La Verdad? ¿Llegó el momento de decir alguna verdad Que todavía se transparentaba del todo quizás? Buena pregunta No, yo creo que me pilla en un momento En que siempre digo La Verdad Desde hace mucho tiempo En un momento en que gozo muchísimo la música Gozo escribir las canciones Yo creo que este álbum es como de alguna manera Refleja un momento de mucha felicidad en la música Ha sido bastante exitoso Has pasado por varias etapas Has tenido, digamos, conciertos en otras partes de Chile ¿Cómo ha sido este Pablo Herrera Que conocimos hace muchos años con Amor Amor, por ejemplo? Que ahora este disco La Verdad Que entre medio ha tenido diferentes dúos, colaboraciones Presentaciones Éxitos sonando en teleseries Que ha sido muy... Ha pasado el tiempo, pero... Va por puente Pero en forma impresionante O sea, de canciones como Amor Amor Que... ¿Te acuerdas? Escucha bien tu corazón No hay tiempo que perder amor Amor, amor Escucha bien tu corazón Los días son como una flor Despiertan al nacer en el sol Amor, amor Quisiera ver tu corazón Esa canción me trae pero innumerables recuerdos porque Amor Amor yo creo que es una canción que me abre no solo a Chile, sino a Latinoamérica, una canción que se hace muy popular en Ecuador, en Perú, en México, porque se mete en una novela muy importante y de una canción que es impresionante eso de las canciones que yo no esperaba así mucho de ella y de repente me sorprende. Hay músicos que dicen que las canciones no son de uno, finalmente la gente es la que... Es muy cierto porque una vez que uno ya escribe las canciones y la gente la adopta en el fondo, la hace cómplice de su vida, por supuesto que dejan de ser de uno porque además se transforman en historia diferente a la cual fue la original con la cual uno la creó, pues esa canción ya ha pasado 20 años o más, no sé, saca la cuenta. Oye, la verdad tiene dos particularidades bien especiales. Una que está como productor tu hijo, Bastián. Bueno, Bastián, Bastián de 24 años tiene mi hijo, yo lo probé el año pasado grabando una canción, él ya había sido productor de varios discos y yo lo observaba con mucho detalle porque yo no iba a trabajar con él si no consideraba que estaba muy bien. Y es seco, es bueno, bueno de verdad. Y le dije, ok, Bastián me va a producir el disco. Y fue un trabajo realmente muy entretenido. Él es muy rápido para trabajar y es muy creativo y está todo su talento puesto en el álbum y eso a mí, la verdad, que como padre me llena de felicidad y de orgullo. ¿Él siempre estuvo cercano a la música? Él estuvo desde muy pequeño. Yo intenté que se desviara hacia otro lugar, pero no hubo forma. O lo más seguro. Claro, ¿ah? Un lugar más seguro iría a los padres. No, pero feliz de que sea músico porque la vida de un músico puede ser muy linda. Pablo, ¿el productor de otros artistas días antes? Como que lo pusiste a prueba. Sí, claro, bueno, él le hizo el álbum a su novia que es Denise Rosenthal, una chica que es muy talentosa, él hizo un disco increíble que va a sacar ahora a la venta. Y él a su vez tiene su propio álbum que lo saca ahora en estos días también. Él también canta. Almercanta y escribe. Hace de todo. Así que qué bueno para que él empiece a compartir conmigo y a llevar más comida rica a la casa, a comprar las cosas y a pagar la rienda. Luis Rosenthal también hace algunos coros. Sí, pues hace no solo coros, sino que escribió conmigo algunas canciones y con Bastián también. Este es un álbum que es muy desprendido porque no solo hay canciones mías, sino que yo compartí canciones de otros. En este caso de ellos, que escribieron canciones para mí. Y me encanta porque he escrito tantas canciones, que es lindo tener canciones de otras personas. También comparto una canción con Albert Hammond, que no hemos... Eso me voy a destacar. Y también con Corinne Vigo. Corinne Vigo, que es una chica italiana que lanzaron en Latinoamérica. Y sus productores me pidieron de grabar con ella. Yo la escuché, la observé bien y es buenísima. Así que muy pronto se va a ser muy famosa. Y si yo contribuyo a que eso suceda, me va a hacer muy contento también. ¿Y tú estuviste hace poquito lanzando este disco en el Café de las Artes? Sí, pasado, pasado. ¿Cuál fue la canción que más la gente o tú sentiste del escenario en que recordaba que cantaba contigo? Y a ver si la podemos recordar. Oh, sin duda esta canción que es un himno en muchos países. Y es curioso porque la letra, no sé si es como para que sea un himno, pero... Tengo un amor que es un castigo del Señor Que me domina y me hace triste el corazón Que me ha dejado solo sin ver el sol Tengo un amor que no es amor Que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti, amor Un himno Esta canción gusta mucho, mucho Me gusta increíble porque es un amor que me hace daño Pero parece que es algo bastante común Sí, a veces son muchos los que me ha pasado Sí, y Pablo, a propósito de lo que hemos vivido en las últimas jornadas Sin duda Y me gustaría preguntarte Estuvimos ayer en un septiembre Donde hay muchas posiciones, etc. Respecto a lo que ocurre Tú le cantas al amor Sí En el día, después del once Estamos contigo Y sin duda que el otro es distinto ¿Te ha tocado en algún momento Llevar alguna de tus canciones también Diferentes situaciones de conflicto social? Por supuesto que sí Muchas veces De hecho yo soy de la generación Yo partí cantando en un lugar que se llamaba El Café del Cerro Que es un lugar mítico En esos años donde tocaba Los Prisioneros Tocaba Antiguimán y Zulilluvia Y Pablo Herrera Entre ellos Y era un lugar en el que el contexto social Era de alguna manera Devolverle al país la democracia Entonces tenía una mística muy grande Y yo partí en ese momento como haciendo un poco de rock Pero se me ocurrió escribir una balada que se llamaba Entre dos Paredes Y esa canción, no sé, a la gente le gustaba mucho Era un espacio diferente a la canción que había de política El que uno escriba canciones de amor No significa que uno no tiene una posición frente a las cosas que pasan Y yo acompañaba a todos mis amigos A todas las protestas Estuve preso muchas veces Innumerables veces preso Por acompañar a mis amigos Y por las cosas que yo también siempre he pensado Y me llamaba ¿Y en el retorno de la democracia? Sí, por supuesto En busca de la democracia Estábamos claramente en una dictadura Y era, daba mucho susto salir las noches Era los espacios muy restringidos Fue una época muy difícil Pero que a la vez existía un gran misticismo entre todos nosotros Y nos cuidamos Y me llamó mucho la atención estos días Que se hicieron cualquier cantidad de reportajes Yo creo que eso fue buenísimo Porque hay una generación como la de mi hijo, por ejemplo No vivió De hecho yo para el golpe yo tenía 11 años 10 años, era muy pequeño Pero viví todo ese proceso Y es bueno para explicarles Porque en hechos que han sido tan tremendos En la historia de nuestro país Y de muchos países Esto dura por lo menos dos generaciones Para que se vayan limpiando la herida Y si hay una reconciliación real Que tiene que ver con la reconciliación Con el corazón Y con el perdón Y espero que en algún momento Va a suceder Los chilenos nos perdonamos Nos perdonemos Como hermanos que somos Para que vivamos contentos Y felices todos Porque tenemos un país increíble Y que es de todos nosotros Para que la gente no salga A destruir las cosas a la calle Sino que las cuidemos Para que sea lindo para estar Mira Ojalá que alguna vez se sepa toda la verdad A propósito de este disco quizás La verdad siempre aflora y va a aflorar Nos vamos a despedir Primero que todo Quiero que invite a la gente A conocer esta nueva producción No sé dónde se va a adquirir Estaba viendo Aquí me mandaron un link Por ejemplo Donde podía escuchar el primer single Pero hoy en día Quizá algo tan fácil Conversábamos previamente Antes se entregaba distribución Por discográfica, etcétera Hoy en día Aparte, graba este disco en tu casa Sí, hoy en día Un CD es una pieza de colección Es algo importante Pero se puede comprar En cualquier disquería Y hasta a la venta ¿Cierto? Por internet también Yo tengo mi página web Que es www.pablo.com Y están todos los links Donde van los lugares Pero yo los invito a tener un CD Porque un CD Es algo lindo Hay un arte Ahí está Hay todo un Para mostrar la imagen No sé si La creatividad al servicio del álbum Sí, ahí van a mostrar Un poquito más cerca En la fotografía Hay toda una producción Y que recuerda también Que hay un trabajo Mucho más que El disco Que no tiene nada O la canción sola Sino que Es muy especial Cada vez que uno hace un disco Porque yo con los años Me di cuenta Y aprendí Que cada vez que uno hace un disco Uno plasma un pedazo de historia Y cuando tú grabas una canción Y ya está grabada No hay vuelta atrás en esa canción La canción quedó como es Y tú tienes que aprender A convivir con ella Entonces La cabeza que uno pone Y el corazón Para que sea lo mejor posible Créeme que está puesto ahí Porque tú sabes Que es la oportunidad Que va a tener esa canción No va a tener otra más Y así lo hago yo Cada vez que lo pienso Y sobre todo Pensando en que la gente Se pueda identificar Con esas canciones Y que lo acompañen El resto de su día Esa es la idea Que trascienda Buenísimo Tú decías Esta es la producción Que por sé En total Una de ahí ¿Qué ha sido lo más complejo Pablo? ¿Qué ha sido lo más complejo De mantenerse en el tiempo Dicado exclusivamente a esto? Yo diría que lo más complejo Es la búsqueda de las canciones Y cómo a través de un mismo tema Porque yo me especialicé En el tema del amor Pero no solo en el tema El amor de pareja Sino que el amor Como en sí todo Porque el amor Abarca la amistad Abarca el país La naturaleza Todo Cómo dentro de un mismo tema Que es tan importante Estar una diferenciación Algo que sea diferente Y yo motivarme Para escribir Acerca de eso Pero todo el tiempo Están surgiendo cosas nuevas Y yo las noto Porque hoy en día Por suerte La tecnología está increíble Y no se me va nada No, la grabo Solo con el teléfono Y dejando las cosas guardadas Para que se me vayan O sea que permanentemente En cada espacio Puedes ir creando Cuando estoy frente a un disco nuevo Y por ello para este disco Las canciones las hice en tres meses Estos últimos tres meses Lo grabé en un mes El disco Y al principio estaba un poco angustiado Porque no las tenía Las canciones Y salí en busca de ellas Y las encontré ¿Y a dónde salís a buscar la música? Salí Te voy a contar Salí a muchos lugares Pero me imagino que Escuchando las letras A lo mejor No puede ayudar ¿Sí? Claro, algunas chicas Que ayudan a algunos lugares Sí, por supuesto Tienen nombre y apellido Algunas de esas ¿Hay alguna que está dedicada Particularmente? O ellas saben Ya no me acuerdo A quién era Pablo Herrera Con nosotros Nos vamos a despedir ¿Te parece con alguna canción Que quizá sea importante para ti? De pronto siempre Uno tiende a decir Bueno, esta canción me recuerda A la que escuché Entre partes Etcétera O como decíamos antes El auditor la hace propia Pero qué canción es importante para ti Dentro de tu carrera En el momento que estás viviendo Y te voy a pedir Que no sea de este disco ¿Ah? Ya Estás preparando a eso Porque en definitiva Si bien esto es una nueva producción Aquí creo yo Hay un momento en que Uno recuerda Toda la trayectoria Son muchísimas Pero esta canción en particular Pasó a ser muy importante para mí Porque es una canción Que le encanta a los niños Y a mí los niños no mienten Y ya me llaman en la atención Yo no sé cómo explicar Te has marchado Ya da igual Estoy solo Tan solo como un mar Y yo me digo No es real No lo puedo aceptar Estoy solo Tan solo de verdad Nunca Lo podré aceptar Yo sé que nunca Te podré dejar Tú eres mía Tan mía Mía Tan mía Como el viento Ese viento azul Pablo Herrera Muchas gracias por estar con nosotros Aquí en Cielo de Chile Un placer Que estén muy bien En el disco Entonces se llama La Verdad Pablo Herrera Y su nueva producción Muchas gracias Encantado Y gracias a ustedes también Por estar en la entrevista De CNN Chile Vamos a estar pronto Con más informaciones Vamos a estar pronto con más informaciones